Hola amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Aquí estamos de nuevo con otro vídeo de muñecas, exactamente, porque tengo aquí unas muñecas que os las tengo que enseñar, pero poco a poco. Os he enseñado la Nancy Preu, ahora vamos con una muñeca muy chiquitita, de los años 80, que ahora las estamos viendo a reeditar, y son de famosa. Sí señor, barriguitas, barriguitas de famosa, uy, que la he tapado en los ojitos, no puede ser, así. Mirad qué monería. Esta barriguita os cuento, hace unos años, Salvat, creo que fue Salvat, o sí, Salvat, sacó una colección de barriguitas del mundo. Yo tengo unas cuantas, pero solamente tengo aquí esta, y os voy a explicar por qué solamente tengo aquí esta. Bueno, pues la colección esta, las vendían en el kiosco. Entonces salían semanalmente o quincenalmente, no me acuerdo. Y yo me hice con unas cuantas. ¿Y ahora qué ha pasado? Que ya se acabó la colección en el kiosco, y ahora las tienen en el corte inglés. Entonces, en el corte inglés la venden, creo que en el mismo precio que costaban las otras, 9,95. Y el otro día fui a Carrefour Express, ojo, Carrefour, uy, Carrefour Express, las tiendas estas que son Carrefour, pero son express, son pequeñas, no los grandes supermercados. Y vi que también tenían barriguitas. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que estaban mucho más baratas. Había muy poquitas, pero estaban mucho más baratas que en el corte inglés. Estaban a 5,89. No sé si donde vivís vosotros, vosotras tenéis algún Carrefour Express, y tenéis Carrefour Express, y vais a comprar algo y la veis, por 5,89, si os gusta las barriguitas, tenéis unas barriguitas, vamos, superbonitas. Yo cogí esta, no sé de qué país es, porque no venía con fascículo. Eso sí, estas no vienen con fascículo. Las que sacaron en el kiosco, sí. Traían cada una su fascículo correspondiente, que yo los tengo, y tengo un montón. Lo que pasa es que las tengo allí en mi casa, en el Getafe, y claro, como yo no estoy allí, estoy aquí en Madrid, pues no las puedo enseñar todas, pero tengo como, sumando a alguna antigua que tengo, y de estas tendré como 30 y pico. 30 y pico. Y esta va para allá, cuando vaya para allá, la voy a dejar allí, porque las tengo allí en una vitrina de cristal, y me gusta tenerlas todas juntas. Entonces, el otro día, como os digo, entré a Carrefour Express, y las vi. Y las otras que tenían, yo ya las tenía, entonces, como esta yo no la tenía, me la cogí, que no sé de qué país es, no sé deciros. Trae esta coronita aquí de flores, bueno, esta cintita con estas florecitas, el pelito liso, así un color, digamos que cerveza, más o menos, rubio cerveza, así, lisito, este vestidito tan mono, y sus braguitas, porque estas traen braguitas todas. Y luego trae así unas pequitas en la cara. Mira, mira qué cosa más bonita. Vamos, no digáis que no son bonitas, son preciosas. Yo ya digo que tengo un montón de ellas, pero esta la vi, como no la tenía ahí por 5,89, me pareció muy barata. Digo, pues me la llevo. Y me la llevé, y aquí está. No sé de qué país es, ya digo que no lo sé, pero vamos, que está preciosa. Y además que la carita, aunque sea de reedición, es como las que había antiguas. Igual. Mira qué carita tiene. Es que son divinas, divinas. A mí me encantan las barriguitas. Las que hay ahora no me gustan. Las nuevas estas que sacaron no me gustan nada. Me gustan estas. Y ya, ya, cuando pueda haceros más vídeos de enseñaros más barriguitas que tengo, os lo haré. Pero ahora mismo, ya digo que no puedo porque no las tengo aquí. Pero bueno, quería enseñar estas e informaros de eso, de que si os gusta la barriguita, si vais a sacar el Furepress o al corte inglés, sabéis que las tenéis de los países. Y son todas preciosas. Y un pelo que tienen, yo tengo una que es, no sé de qué país es, es negrita, con unos rizos que tienen, una cantidad de pelo, bueno, impresionante. Son todas divinas. O sea que, esta es mi barriguita del mundo de no sé qué país es. Por eso no os lo digo. Y nada, esto es lo que os quería enseñar en este vídeo, que muchas gracias por seguirme, por estar ahí, que os leo, os leo los comentarios y dedito para arriba a todos y a todas que me hacéis súper feliz. Un besito muy grande y que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!